En lo que va del año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha emitido alerta de género en 14 estados de la República. Sin embargo, esto no significa que este problema va a cambiar de un día para otro, pues se requiere sumar voluntades no solo de los gobiernos, sino de la sociedad, señaló su comisionada Ángela Quiroga Quiroga. La comisionada de la CONAVIN encabezó la instalación de la Comisión de Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Yucatán, que fue una de las recomendaciones que hizo la comisión luego de que una agrupación solicitara la alerta de género. Quiroga Quiroga señaló que la violencia en contra de la mujer va en aumento y los casos de feminicidio empiezan en los hogares con la violencia familiar. Si no cambiamos la mentalidad que tenemos de las relaciones que se dan entre los hombres y las mujeres entre sí, vamos a seguir viendo esas expresiones de violencia feminicida. Tenemos que empezar por modificar la relación que existe de pareja. En entrevista, la comisionada de la CONAVIN destacó que el hecho de que no se haya decretado violencia de género en Yucatán no significa que no existe el problema, sino que las autoridades ya están trabajando para crear políticas públicas con perspectiva de género. Debe ser más ambicioso, debe ser más profundo y particularmente debe atender a todo el Estado de Yucatán y no a algunos municipios como está determinado en la solicitud de la declaratoria de la ANEP. Durante el evento, la secretaria de Gobierno, Marta Góngora Sánchez, ratificó el compromiso de dar seguimiento a las políticas públicas con perspectiva de género hasta el último día de la administración. Reconoció que la violencia en contra de las mujeres está creciendo en el Estado, pues tan solo en el 2017 se registraron nueve feminicidios y en lo que va el año ya se tienen cuatro registrados. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivisión.